Salud yo Feliz Navidad a todos Les presento a ESAM Bienvenido Chau, gracias Conjunción Sin avisar De la llamada Esperar Todo viene Todo llega Y ponte a celebrar Que la vida Te ha guiado De la mano Y sin recargos Y lo que nos sobra De cada estado Que nos mantiene Ocupados En los bucles De Calamidad Oh, 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 oh Oh, 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 oh De observar Que se deje de soñar Todo por proteger Una falsa dignidad Seas hombre o mujer Tú escoges Por tu ser Disfrútalo Libremente Pregunto para ver Si dentro de mí Se encuentra mi ser Si dentro de mí Se encuentra mi ser Esa es mi visión En la tierra Bienvenida ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Queréis hablar por aquí? ¿Sí? Para que vean que este evento Es para todos los públicos ¿Os parece bien? Venid a saludar aquí conmigo ¿Sí? Bueno, adelante Un aplauso para la bailarina Y a la tienda Muchas gracias, Patrico ¿Sí? Gracias Y gracias Muy bien Bueno, pues La verdad Bueno, sin verdad Todo es mentira Absolutamente Todo lo que os he contado Es mentira ¿Por qué? Claro Es mi percepción Es mi manera De sentir De observar Y de entender las cosas No associate Muy agradecido Nosotros No Los hechos No. 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 Por eso quiero... ...comprender mi voz... ...sale que sí yo... ...mi camino interior... ...yo me divierto... ...y te hablo con mi paz... ...que de sus alas... ...yo no me, yo no me, yo no me... ...quiero bajar... ...papam... ...juruparam... ...pararam... ...papam... 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 ...muchísimas gracias a todos y a todas por estar de verdad... ...ha sido un placer compartir... ...me siento maravillosamente bien con este compartir... ...y... ...nada, un placer, nos vemos en una próxima seguramente... ...y mis mejores deseos para vosotros y vosotras... ...tanto a estas fechas como fuera de ellas... ...muchísimas gracias. ... 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